Caber en Panacanto Baby Zambu Karano Con toa ma emar agua Carano, carano Pijali noza, oh baby Pijali noza, oh baby Tan na naso, fa sa tu mi la bebe Cosa bella mande ma no cana za Ano ufonga, ano uguwana Zak masak, mi fata fangu atyaku Ame kualo serata, diavlo Zambu chaki, batipu ere Mama, eh, mama, eh Isabella mande ma no cana za Ano ufonga, ano uguwana Zak masak, mi fata fangu atyaku Ame kualo serata, diavlo Zambu chaki, batipu ere Mama, eh, mama, eh Baby Karame, ano Ano, karanje, ano Keno ma azu matuke Zambu chifo kgen Zambu k'gangi Ay, 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 ay Tidak, say sterifo tanga Ang al kualo Ay, ay Asambe la mande ma no cana za I don't fonga, ano uguwana Sa ma sa mi fantafan yo chaco when me conocerá-tabi hablo sa ma sa que bate pues I'm Mamai Uhum azul Ayó Ya siempre la mandé más no catalogé Ayócula Sa ma sa mi fantafan yo chaco when me conocerá-tabi hablo No, 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 no Purchase your tracks today Purchase your tracks today